En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. La situación en Siria, Siria hoy, vive un desastre humanitario. La gente sufre después, más de dos años y media, después de la guerra civil. Oremos por la paz. Todo el mundo ora por la paz. Pero hay muchas iglesias destruidas, muchas mezquitas destruidas. El último masacre en Sadat, Homs Sadat, es el pueblo siriano, que entraron los reverdes y dijeron más de 50 muertos. Y el cementerio mezcla los cuerpos. Lamentablemente, casas destruidas. Hoy, el más peligro, tenemos lluvia de misiles. No sabemos dónde salieron o dónde salen. La verdad, agradezco también todas las oraciones de mis hermanos de Argentina, que mandaron e-mail, oren por la paz en Siria. Todos somos humanos. Oremos por la paz en todo el mundo, especialmente en Siria. Y también agradezco el trabajo, el acto de nuestros hermanos de la agencia de TELA. Muchas gracias. Y oremos el mensaje de la paz. Llega antes de la Navidad a los corazones de todo el mundo, especialmente a los corazones de los políticos para lograr las mejores decisiones por la paz en todo el mundo, especialmente en Siria. Muchas gracias. 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 Gracias.